Muchos guatemaltecos tienen la ilusión de encontrar una oportunidad laboral y así mejorar su economía. De esa cuenta, empresas colocan como requisito principal contar con antecedentes policiales y así poder aplicar a un puesto de trabajo o para renovar contrato. Este documento es de suma importancia para los que aspiran a una vacante. Dado lo anterior, la Policía Nacional Civil ha emitido más de 115.000 antecedentes policiales en línea y más de 35.000 de manera presencial en lo que va del año. Agregan que como parte de este procedimiento han capturado a 10 personas con antecedentes judiciales. Según detallan, este trámite es personal, por lo que recomiendan cancelar en los bancos del sistema el costo de 30 quetzales y portar el documento de identificación personal original. Indican que la atención al ciudadano es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Destacan que para efectuarlo en línea puede ingresar al link policiales.pnc.gov.gt o dirigirse a las diferentes delegaciones para la solicitud de este documento.